Nos encontramos con Néstor Jerez, de Pueblo Clóyam, él es delegado territorial del Pueblo Clóyam de San Jujuy. Estamos acá en lo que fue este acto de conmemoración al bicentenario del ESO Jujuy. Hola Néstor, en primer lugar, preguntarte cómo viviste y qué pensás del ESO Jujuy y si hubo participación de los pueblos originarios en lo que se llamó el ejército de Manuel Belgrano y en lo que fue en sí el éxodo jujuy, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, nosotros en el marco del bicentenario del éxodo jujuy, reivindicamos a uno de los próceres como es Manuel Belgrano, que levantó la bandera de la igualdad, de la patria grande, de la integración, del reconocimiento de la diversidad y los derechos de los pueblos originarios. También decir que hoy venimos a reafirmar también la lucha de nuestros líderes, como ser Pacamaro, Viltipoco, el Cacique de Icar, Cachaquí, Chelemín, y también obviamente a los próceres como San Martín, Artiga, Bolívar, que obviamente que han luchado por la liberación de la patria grande. Nosotros seguramente que hemos tenido mucho que ver en esta historia. Hoy por hoy se va mostrando, porque ya no se puede tapar más y no se puede negar más ni ocultar la existencia de los pueblos originarios y del protagonismo que hemos tenido en la construcción de este Estado nuevo que apenas tiene 200 años. Vos, como también partícipe de lo que es el de Encuentro Nacional y Organizaciones Territoriales, ¿tienen alguna propuesta en base a lo que estamos viviendo, o sea, este momento histórico de que el gobierno también abra las puertas hacia la pluriculturalidad, plurinacionalidad también? ¿Hay alguna propuesta en sí donde todos seamos en parte, en fin, de lo que es este modelo popular? Sí, hemos entendido y a partir del 2009 con este nuevo proceso que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios, que los pueblos también los tenemos que organizar. Y desde ahí, obviamente, hemos generado un documento denominado el Pacto del Bicentenario entre los Pueblos Originarios y el Estado Argentino, porque sabemos que ya también tenemos que salir de la protesta y también hacer la propuesta al Estado, en este caso, la propuesta de política pública de la interculturalidad, en donde obviamente se tiene que reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos y reconocer que este es un Estado pluricultural, plurinacional. En síntesis, haciendo un balance de lo que es este, lo es el jujeño y vos también como jujeño, creo que nos des una reflexión más acerca de que a un vez un poquito más de lo que fue la participación de los pueblos originarios, porque muchas veces en los libros esto no está contado y sabemos que desde la visión occidental siempre fuimos invisibilizados. Obviamente, esto tiene que ver con la historia que se ha escrito, ¿y quiénes lo han escrito? Obviamente sabemos que lo han escrito los Mitre, los Sarmiento, los Roja, desde ese pensamiento occidental y desde la negación, la discriminación y el racismo, en donde obviamente nosotros sabemos que como pueblos originarios, pueblos preexistentes, hemos tenido mucho que ver en la construcción de esta historia. Obviamente que la historia oficial hoy dice que no habla en tiempos de pasado de que vivíamos, que existíamos, nosotros decimos que somos el presente, somos un pueblo vivo y no somos un problema, somos parte de la solución. También decir que tenemos derechos ya reconocidos, derechos adquiridos, obviamente como sea la Constitución Nacional, el artículo 75, el 167, el convenio 169, que Argentina lo ratifica a través de la ley 24.071. Y es por eso que hoy más que nunca venimos a reafirmar nuestros derechos y a reivindicar nuestra lucha, obviamente con el lema de obviamente memoria, identidad y territorio. Muchas gracias, Neto. No, 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 no.